Hola, yo soy el cine de fuera Aquí estamos con un bueno video para que me dicamos Con un buen alto juego de Aquinator Trabalaremos Aquinator por última vez Antes de que... Trabalaremos Aquinator la tercera vez y la cuarta Así que... Sígame ¿Tu personaje juega una selección de fútbol? No Chicos, voy a tener que ver la cámara o la máscara Lo siento, pero no quiero pasar a ganarlo Ya te regresamos Tu personaje... Sí Lo que existe... No Personas que salen en una... En una serie japonesa... No Sale la... Está relacionada en Disney... No Están en... De un... De un... Videojuego... No ¿Tu personaje es un dibujo... Animado? Sí Sí, sí, sí ¿Tu personaje es un animal? No ¿Tu personaje tiene poder? No No Bueno... Sí, sí... Me da el pelo... Rubio... Sí ¿Tu personaje es un tido? ¿Tu personaje vive en un bosque? No ¿Tu personaje es una mañeca? No ¿Tu personaje es una mañeca? No ¿Tu personaje es un... a un guarder no, una vez que vive aún con su madre no no va a sentirlo la verdad que es de una película, no la verdad que sale en una serie de televisión, no japonesa, es japonesa, no la verdad que está relacionado con la realidad, no la verdad que es malvado, no la verdad que no la verdad que es malvado la verdad la verdad que no 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 la verdad que es malvado una persona de un cómic suele llevar sombrero, si, sombrero suele en las perradillas de Minecraft, si a ver, a ver si, me asunto, me asunto, me asunto yo pensé que no me había gustado porque, bueno, ahora viste yo pensé que no me iba a asuntarle Rubi y muchas gracias ayudaste de eso ahora vamos a ir con otro capítulo a ir con Kimba jajaja el truco de la peda, Dios te va el personaje es mujer? creo que sí si ahora estoy buscando a lo que vamos con Kimba ahora lo vamos a ver con Pinky Chat alguna placa de Youtube? si tiene dos hijos? no ¿Tu mensaje de mexicano? No. ¿Tu mensaje ha hecho algún reto de 24 horas? No. No. ¿Tu mensaje de mexicano tiene muchas canciones? No. ¿Tu mensaje se le conoce como por los videojuegos? Sí. ¿Fue a Roblox? No. ¿Flox release file? No. ¿Ich debмуraron? No. ¿ burdens cremos rosa? No. ¿The streamer tweak? En marzo, no. ¿Tú me sabes Edgat? ¿Liber? No 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 ¿Tiene un carácter? Sí ¿Usa guantes? Guantes No ¿Es de Minecraft? Sí ¿Nacido en España? No lo sé ¿Relacionado con... No 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 tampoco No No ¿Tiene el pelo azul? No ¿Tiene el pelo rosa? No 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 ¿Quién es esta? Bueno Ameo le ayento a algo Bueno Ameo le ayento a algo Pero Lo No Ve Voy a Mentir P